Noche de paz Noche de paz Brilla estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Solo hay niebla en la oscuridad Y los pastores en el campo están Brilla estrella de paz Brilla estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme alrededor Y las estrellas que esparcen su luz Viene anunciando al niño Jesús Brilla estrella de paz 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 Brilla estrella de paz